La quinoterapia es un tratamiento físico y mental complementario cuyo elemento central es el caballo y desde Tuxla Gutiérrez Oton y Michelle se encargan del Centro de Quinoterapia y Educación Especial Cabambini un lugar que ofrece servicios educativos, terapéuticos y deportivos a niños, jóvenes y adultos que presentan necesidades educativas especiales La quinoterapia trabaja a partir de los impulsos nerviosos que el caballo envía al paso, perdón, en la columna vertebral hasta llegar al cerebro los impulsos nerviosos que manda, el calor corporal del caballo y también la estimulación motriz que nos da este animal Este centro surgió al combinar dos pasiones teniendo como principal objetivo el de abonar un granito de arena en el tratamiento de ciertas discapacidades y conductas Nosotros quisimos mezclar lo que nos gusta, lo que nos apasiona que son los caballos y el deporte de la charrería con nuestra licenciatura, nosotros somos licenciados en educación especial tenemos dos certificaciones como equinoterapeutas y también un diplomado en estimulación temprana entonces quisimos mezclar estas dos partes de lo que nos apasiona con lo que nosotros realizamos todos los días y también la necesidad del acercamiento de la naturaleza con las personas Su finalidad consiste en mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen una discapacidad siendo las manotorias en cuestiones físicas y psicológicas Los candidatos a recibir una sesión de equinoterapia son niños jóvenes y adultos a partir de 45 días de nacidos con o sin discapacidad la única limitante sería la condición física en la etapa adulta o alguna contraindicación médica Al tan solo subirse uno de estos ejemplares el paciente se involucra ya que inicia la transmisión de impulsos rítmicos lo que favorece en temas de equilibrio, postura, fortalecimiento de músculos y coordinación motora Principalmente son motrices el caballo nos brinda muchos beneficios motrices por el paso del caballo el movimiento del caballo es un movimiento tridimensional igual que tenemos nosotros los humanos entonces eso estimula el cerebro y como estimulación temprana por ejemplo para los niños les ayuda muchísimo en la parte emocional en la parte emocional nos ayuda muchísimo el caballo porque el estar montando un animal que es mucho más grande que nosotros se empodera mucho a las personas Por ello, este tipo de terapias es ideal para buscar el aumento de confianza concentración, comunicación y lenguaje en los diversos pacientes Hemos visto que en los jinetes se ha controlado por ejemplo el movimiento de temblor en las manos o la marcha ha mejorado bastante en algunos jinetes la parte emocional también la parte de la autoestima también hemos visto mucha mejora en nuestros jinetes Boise Sánchez, Alerta Chiapas